Melissa Klug se encuentra viviendo uno de los mejores momentos de su vida, pues hace poco más de una semana tuvo a su primera hija con Jesús Barco. Ante ello, sus hijos mayores decidieron viajar a Estados Unidos para conocer a la pequeña. Sin embargo, una de las gran ausentes fue Samara Lobatón, quien aparentemente sigue teniendo una relación distante con su La Blanca de Chucuito, debido a todas las polémicas que protagonizó. ¿Por qué Samara Lobatón no viajó a Estados Unidos? La influencer no viajó con sus cuatro hermanos a tierras de él, tío Sam, para poder conocer a la última bebé de su mamá y según las conductoras de América Hoy, Ethel Pozo y Janet Barbosa, esto es porque siguen distanciadas. Melissa misma cuando yo se lo pregunté, me dijo que Samara no vive conmigo, yo no conozco a sus amigas. Aclaro que los hijos que han ido son los que viven con Melissa, expresó la hija de Gisela Valcárcel. Tras escuchar las palabras de su compañera, Janet aseguró que la creadora de contenido digital debió haber ido a visitar a su hermanita. Además, Cristian Domínguez quiso salir a favor de Lobatón y especuló que quizás no pudo ir por el presupuesto que se necesita para viajar. Recordemos que desde hace varios años Samara no vive en la casa de su mamá y tras hacerse independiente ha llevado su vida personal lejos de la espareja de Jefferson Farfán. Los hijos de Jefferson Farfán, Adriano y Jeremy, viajaron hasta los Estados Unidos, para poder conocer a su hermanita menor, bebé de Melissa Clark, de nombre Cayetana. Ellos, junto a sus hermanas mayores llegaron para ver por primera vez a la nueva integrante de la familia quien hace tan solo unos días atrás llegó a este mundo. Su hermana mayor, Gianella Marquina, compartió el tierno momento en que los hijos de Jefferson Farfán vieron por primera vez a su hermanita Cayetana, la sexta de engreída de Melissa Clark y fruto de su relación con el futbolista Jesús Barco. Hijos de Jefferson Farfán ven por primera vez a su hermanita. Los engreídos del exfutbolista de la selección peruana, Jefferson Farfán, conocieron por primera vez a su nueva hermanita Cayetana, hija de su mamita Melissa Clark y su pareja Jefferson Farfán. El momento fue capturado por su hermana mayor, Gianella Marquina, quien lo compartió en su cuenta de Instagram. Gianella Marquina publicó una primera foto de su hermano Jeremy cargando a la bebé de su mamá Melissa Clark y escribió, hermano Chocho. Pero ahí no quedó la cosa, pues en una segunda foto se le ve a sus dos hermanos varones dándole cariñito a la bebita. Amor purito, escribió la joven abogada. Melissa Clark quiere un séptimo hijo. Cuando todos pensamos que la empresaria cerraría fábrica, fue su amiga Edwin Vela quien la puso en evidencia al elogiar su despampanante figura atándolo once días de haber dado a luz y le hizo peculiar propuesta. ¡Qué guapa mi pinky! Te asentó ser mamita nuevamente. Ahora falta un hombrecito. ¿Qué dices, Melissa Clark? Dijo con emojis de embarazo.